Es su casa, su nueva casa Lo que hoy se está viendo era muy diferente, está don Jorge Arturo Él pues tiene una condición de salud que hay de cuidado, entonces pues decidimos intervenirla Agradezco al señor alcalde, a toda la gente que nos colaboraron para hacer esto Pues esto era una sola pieza y en realidad nos hicieron, quedó muy bien Por un lado, entre Argos y el Fondo de Vivienda se entregaron los materiales El SENA capacitó a los beneficiarios en prácticas relacionadas con la construcción Y la comunidad se unió para poder sacar adelante el mejoramiento de vivienda Uno, se mejoró la apariencia de la vivienda Dos, se hizo la construcción del piso, que le genera condiciones incluso a la unidad básicas Tres, se realizó la construcción del baño, de la unidad sanitaria Nosotros en Argos creemos que el rol que tenemos en la sociedad es facilitar la construcción de suelos de vivienda Por lo que amplió la casa Y lo que estamos diciendo, estos son son materiales de calidad Estos son materiales dignos ¿Cómo le ha ido? Gusto saludarla Gusto tenerla aquí en mi casa Estaba en bloque Sí, entonces eso es todo fañete Estaba en bloque Así fañete Desde el principio de que me perdieron el material, empecé a trabajar La felicito, me alegra mucho verle su casita así Claro, este proyecto a mí me entusiasma Vivienda digna para todos Adiós Gracias.